Este fin de semana en las instalaciones de Aleph Teatro podremos disfrutar de la obra El Silencio del Poeta, un homenaje a uno de los grandes escritores nariñenses con la presentación de José Arnovi. La obra El Silencio del Poeta, Teatro Multimedia, culmina una gira a nivel departamental y estaremos el día sábado a las 9 de la noche en el Teatro Aleph, compartiendo esta obra en homenaje al natalicio 112 de Aurelio Arturo Martínez. Es un personaje sobre el cual está basada esta obra, sobre su vida y obra, una obra teatro multimedia para todo el público, una invitación para este sábado 24 en el Aleph Teatro a las 9 de la noche. El Silencio del Poeta ha cautivado a los asistentes en las presentaciones que se han realizado ya en diferentes regiones de Colombia y Nariño. El anciano está sentado en la trastienda de un café bullicioso. Se reprocha haber sido tan crédito. Recuerda a los impulsos refrenados. La noche está muy atareada en mecer una por una tantas hojas. La literatura me ha enloquecido, como a Don Quijote lo enloquecieron los libros de caballería. El derecho también es un arte, donde se es artesano de la palabra. El Silencio del Poeta Teatro para toda la familia, un evento que se realiza este sábado 24 de febrero desde las 9 de la noche en Aleph Teatro. El Silencio del Poeta Teatro.